El Instituto Nacional de Migración desató una redada por la madrugada en el centro de Tapachula, donde existe concentración de personas que han salido de su país en busca de oportunidades o por la inseguridad en sus países. Así lo denunció el activista Irine Omújica. Hoy el Instituto Nacional de Migración aproximadamente en las horas de la madrugada decidió hacer un operativo de una manera irresponsable. Hay personas que se encontraban en el Parque Bicentenario que no tienen donde dormir, que han confiado en la delegada que supuestamente les iba a entregar los documentos. Muchos de ellos no salieron en las caravanas, han salido caravana tras caravana. Tapachula es una ciudad de Chiapas fronteriza con Centroamérica que en los últimos años ha tenido una concentración de migrantes. Esto ante la falta de atención para otorgar citas para que puedan pasar libremente por México y llegar a su destino, los Estados Unidos. Bajo la promesa de que les otorgarán un documento para salir del país, han decidido esperar. Pero Irine Omújica, bajo la batuta de Paola Rodas, ha instruido detenerlos mientras duermen. Los hoteles han sido perseguidos brutalmente y de esta manera la persecución sigue. La delegada, sin embargo, acaba de terminar. Me imagino que tiene las bolsas llenas porque realmente no me explico y nadie se explica por qué las personas tienen que caminar hasta cierto gordo para poder ser atendidas hasta huir. Acusó que existen historias tristes de migrantes que en tanto han esperado el anhelado documento. Se han enfrentado a temperaturas extremas en Tapachula que han ido a parar al hospital. Un compañero que duró cuatro días afuera del Instituto Nacional de Migración para ser atendido. Sin embargo, la delegada con toda su corrupción, si no hay dinero, no atiende a la comunidad migrante. O sea, la corrupción en Tapachula es completamente inaceptable. El activista Irineo Mujica hizo un llamado al Instituto Nacional de Migración para aquelizar los trámites y con ello Tapachula deje de ser una prisión de migrantes. Preguntémonos, ¿por qué la delegada, o sea, le arregla los documentos a las personas cuando las personas salen en caravana? ¿Por qué la delegada empuja que haigan estas caravanas? Ahora, cuando se siente de alguna manera que no hay dinero, que no encuentra, estas personas le creen. O sea, va y les dice que les va a arreglar los documentos, no se vayan en caravana, no hay necesidad, nosotros les vamos a arreglar. Le da dos, tres, cuatro personas y después las tortura teniéndolas afuera del Instituto Nacional de Migración. Como cuatro días, la gente no se mueve ni de la fila porque se duran hasta cuatro días para que te atiendan solamente. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.